intervención de el refuerzo de uno de los refuerzos de banfield por la banda izquierda quiere hacer de las suyas la sigue le guisamón hacia adelante intentaba si lo describiste bien no potencia de alarcón dominio como se la llevó con suero 19 lo decíamos en la previa zaret muñoz aguilar la ex málaga city después está con defunes la tucudías ella controla fuerte sosa que quiere sacar que da allí pero intentar implementar aquí se viene van fiel otra vez con la tucudía busca por lado que ya ha terminado su partido sin hablar atenta montenegro la tucudía no a mí cabrita que iba al banco siempre la arquera suplente claramente dos arqueras y una mediocampista la baja aquí busca pasar me dice candele leiga atente juega monte en el medio montenegro la tucudía hacia el centro con montenegro los hada después llega la tucudía la manda larga a correr pero a culo saben que para este partido la única que no no está no estuvo disponible para la rieta que tiene una pequeña molestia como habíamos mencionado anteriormente sofía ojeda que está con una pequeña molestia muscular volvió bien y se lamenta acuña días sola contra el mundo días ve una alcanza pelotas candeleiga en esta ahora otra vez se otra vez cobra los hada en el pie y quedado no podía con el arcón bien atenta al mirón verjar excelente transmisión y faldía del niño nos dice esteban dar y el gol de van fiel en contra de chachagua justamente ese fue el último gol el de tato girar que se convierte bien lejos chachagua que quiere también la tucudía 6 falta viene acuña conecta con la tucudía por la derecha le pase con aira ponce la tucudía controlando hacia adelante la busca con un agua bien juega va a jugar el 23 de agosto justamente frente al atlético madrid en la copa de clubes y el 20 negro para un fiel juega ahora hacia adelante con la tucudía al mirón los hada después y esta es la tucudía con que termina cometiendo pero bueno me voy a quedar con la número 15 abigail ponce que también hizo un partidazo puntos salto al cuarto sailer carolina